Hace muchos años que no dejo de crear canciones Hace mucho tiempo que me inspiran muchas razones Hace tanto tiempo que ya olvidé las primeras Siempre me sorprendo cuando regreso a mis primaveras Es natural cada día una canción y siempre nueva Con temas que van inspirando los caminos de la vida Con temas que me sorprenden a mí mismo al oírlas Unas malas, otras buenas y a veces otras peores El caso es crear El caso es dar lo que tengo El caso es ilusionar El caso es que me entretengo Al principio yo componía solo para mí Pero pasa el tiempo y termina en las ondas Hoy en día cada una suena en las plataformas Y todas están registradas Como distan las normas Para mí es un prodigio que pueda hacerlo aún Me entretienen y me alegran El saber que las escuchan Y agradezco que las compren Porque veo que las compran Y agradezco algún aplauso Aunque yo nunca los oiga El caso es ilusionar El caso es que me entretengo El caso es que me entretengo